Vale, vamos a mejorar, aunque me parezca increíble, Alonso está sufriendo el paso por curva. Mejora un punto. Tenemos un back to back, dos fines de semana consecutivos de carrera. No creo que nos dé tiempo a mejorar el coche, ¿vale? Porque está en pleno desarrollo la pieza nueva. Objetivos, pues llegar a Q2. Vamos a intentar meter los dos coches, ¿por qué no? Confirmar cambios. Y ya estoy viendo que otra vez, dos carreras después, tenemos que cambiar el motor y el ERS. Vale, instalamos un nuevo ERS en el coche de Sebastian. El motor no, y la caja de cambios tampoco la quiero cambiar todavía, tú. Es que vamos por la tercera, es increíble, tú. Es increíble. Nuevo proyecto, fabricación de chasis. Hay que... Emergencia, llegarán hoy, hay que hacerlo. La Fórmula 1 vuelve a Montreal. Veremos si no se repite el día de la marmota, porque esos roedores ya han arruinado alguna carrera aquí. El Gran Premio de Canadá va a empezar y las únicas sorpresas que queremos ver en la pista son las de los mejores pilotos compitiendo por un lugar en el podio. El Gilles Villeneuve es un circuito rápido y fluido en algunos tramos, pero con chicanes y curvas cerradas que obligan a frenar a fondo y luego volver a acelerar. La carga aerodinámica de velocidad media será esencial para evitar el muro de los campeones y lograr el éxito en esta emblemática pista. Hemos llegado al ecuador de la temporada y aún puede pasar de todo. Todos los ojos están puestos en los equipos y en cómo abordarán lo que queda de año. Y sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Cuidado con esto, señores. Cuidado con esto. También podemos ver el uso de la unidad de potencia. Pues no vamos tan mal, ¿eh? Leclerc lleva por la cuarta caja de cambios. Verstappen también. Hamilton por la tercera caja de cambios sin motor. Lo estamos pasando todos mal, ¿eh? Bueno, pues terminados libres. Vete el 13, Alonso décimo séptimo. Gracias por acompañarnos hoy. Los entrenamientos han finalizado y llega la clasificación y la lucha por la pole. Quien dijo que cada segundo cuenta, está claro que no conocía la Fórmula 1, donde las posiciones de la parrilla no se deciden por segundos, sino por milésimas. Estos pilotos se encuentran entre los mejores del mundo y todo puede decidirse en una curva. Como probablemente podrán imaginar, no hay margen de error. ¡Allá vamos! Esto va a comenzar. Vamos a por la Quali, señores. Vamos a ponernos serios. ¿Cómo ha quedado el setup de Battle a todo esto? 88 de confianza. Pues... Se ha quedado igual. Y neumáticos intermedios. Neumáticos intermedios. Quali en lluvia. Veremos, veremos. Sacamos a los dos coches. ¿Cómo va a ser la previsión de lluvia? Va a dejar de llover en la última parte de la Quali, ¿eh? Así que habrá que estar muy pendientes porque tendremos condiciones cambiantes. Complicadísimo todo esto. Que se está secando muchísimo. Se está secando una barbaridad, tú. Vamos a tener clima cambiante. Entonces, le voy a sacar ya. Que vaya marcando vuelta. ¡Se ha bugueado! ¡Vete! ¡Cuatro minutos! Accidente en pista. Mandela roja. ¡No! ¡Manus se ha recreado el accidente de 2019! ¡Madre mía! ¡No era eso lo que esperaba! ¡Qué duro golpe para el equipo! ¡Puede pasarle una factura importante! Sí, sí. Va a ser baratita la factura. ¡Ostras! Pues, sí que había que marcar vuelta con blandos, ¿eh? Hay que sacarlos ya. Hay que sacarlos de inmediato. Hay que marcar vuelta. Hay que marcar vuelta. Hay que marcar vuelta. Pero malísima. ¡Betel! ¡Betel tampoco ha mejorado! Yo no sé qué está pasando. A ver. Pues, Alonso. Vamos a tener que utilizar el blando nuevo. No vamos a tener previsión de lluvia. Está bastante... Está loquísimo la climatología, ¿eh? ¡Otra bandera roja! ¡No! Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Echemos un vistazo! Ahí observamos el... ¡Norris! ¡Norris que iba con intermedio! ¿Qué hace? ¡Qué mala suerte! Se está liando. Se está liando. Fue otro rival, menos. Posición para el nano. Eso es lo que veo. Arrancamos por ahora a la kuno más surrealista que he visto en mucho tiempo en el juego. Obviamente. ¡Bandera amarilla otra vez! ¡Venga! ¡Otra bandera roja! ¡La tercera! Se ha estrellado Zu. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Zu? No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Vamos! No hay que quedarse tirados, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vale! Alonso noveno. Y Vettel... Vettel tiene que mejorar también, ¿eh? ¡Vamos! ¡Mare mía, Vettel! Por los pelos, tío. Por los pelos, tío. Por los pelos... ¡Hemos metido los dos coches! No sé qué está pasando, señores. ¡Qué Q1 más... Más extraño! Yo no... No... No sé qué decir, tío. No sé qué decir. ¿Qué ha pasado? El cuatro veces campeón, que se queda a ocho décimas de Carlos. Y Alonso... Alonso, malísima vuelta. Yo no sé si la han estorbado. No sé si la han estorbado, pero malísima vuelta. A siete décimas. Pues Vettel va a entrar. Está décimo ahora mismo. Ya ha marcado vuelta Hamilton y Leclerc, obviamente. Que iban a echar por delante. Y nos queda tan solo una última bala. El último cartucho para los... Los dos. Perdonad, que me quedo sin voz. Viene cerrando vuelta. Todo o nada, Sebastián. Riquiardo que nos tira. Y Vettel... Vettel no ha mejorado. No me lo puedo creer, Sebastián. A ver... Qué mal pinta esto, eh. Bandera cuadro... Sí, Fernando. ¡Décimo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, vamos! ¡Qué grande eres, Nano! A sus pies, a sus pies. Es que eres buenísimo. De verdad, eres buenísimo. Lo hizo otra vez con neumático usado, tío. ¡Qué huevos tiene este hombre! ¡Qué grande eres, Magic, tío! Y juego extra. Juego extra, señores. Para la quali. ¡Sí, celebra! Espectacular, señores. ¡Uy, previsión de lluvia! Voy a sacarle rápido con neumático usado. Porque la parte final de la quali... No llueve. Hay que hacer vueltas rapidísimo. No confío mucho en esta vuelta. La verdad. Sí, hombre. Récord de primer sector. Y espérate porque el maldito Alfa Romeo nos ha molestado un poco. ¡Qué pasa! ¡Están pasando cosas! ¡Están pasando cosas! ¡No! ¡No! ¡Seis décimas a Checo! ¡Seis décimas a Checo! ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Está lloviendo, señores! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sythe primero! ¡Bota por detrás! ¡No vienen mejorando todos! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Están pasando cosas, señores! ¡Están pasando cosas! Pero, a ver, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos porque... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La previsión de lluvia! ¡La previsión de lluvia! Leclerc, Verstappen y Russell se van a jugar. La posición con el intermedio. Están marcando 1'37. 1'31. Voy a apurar hasta el último segundo, ¿eh? Han puesto intermedios. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Stop the count! ¡Stop the count! ¡Segunda posición! ¡Historia, señores! ¡Estamos viendo historia! ¡Historia del automovilismo! Voy a esperar a que termine el crono y digo la frase. Yo he sacado a los autobos con blandos, ¿vale? Por si acaso. Aunque agarre bajísimo. ¿Qué vamos a hacer con este neumático? ¡Nada, nada, nada, señores! ¡Señores! ¡Segunda posición en el Gran Premio de Canadá! Verstappen... ...que se queda séptimo... ...segunda posición. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Como en la vida real! Esto... Esto es increíble. Esto es increíble. Hay que escucharlo. Poder comentar que casi está en la pole. ¡Ey! ¡No le iba a decir, eh! ¡No le iba a decir! ¡Ah! ¡No le ha dicho! ¡No le ha dicho! Pensaba que este era el vídeo. ¡Qué bonito ver ahí a los dos españoles, eh! Antonio, lo digo yo. Ya está. ¡A carrera, ¿no? Esto pinta muy bien. No creo que haga podio. Objetivo, soñar. Mira, ya que se cala un sopille puntos y por favor, que no la cague. Hoy no es el día, ¿eh? Hoy no es el día. Por favor. Hoy no. Fernando, hoy no. Échanos la carrera. La tensión sigue creciendo. Arranca el día de la carrera. Hemos asistido en la clasificación a una exhibición de talento por parte de Aston Martin. Han logrado una posición en la parrilla que ni podían soñar. Haas ha sido resolutivo en la clasificación, lo que les coloca en buena posición para el inicio de la carrera. El cielo está bastante cubierto y los equipos miran al cielo a la espera de la primera señal de lluvia. Seguramente habrá que adaptar las estrategias durante la carrera. Todos los equipos esperan que la fortuna esté de su lado. Así que buena suerte para ellos y sus pilotos en este gran premio de Canadá. Señores, esto que arranca. Se vienen cositas. Blando duro veo yo para Fernando, ¿eh? Hay que intentar escaparse o que Carlos nos lleve para amarrar puntos. Y Vettel, Vettel yo no sé si decirle también blando duro. Saliendo en tráfico quizás sería un desperdicio, ¿no? El blando. Aunque también podría atacar mucho. Pero, pero la diferencia de parar tampoco es que sea muy alta, que digamos. No hay mucha vuelta de diferencia. No, no, con duro no salgo con Vettel, no. No, no lo veo factible. No lo recomiendo el juego ni siquiera. Vamos a intentarlo, ¿vale? Con medios, va. Y ahora, combustible. Pues vamos a salir con un poco más. Por favor, no choquéis. Vamos a puntuar, ¿vale? Los dos coches. Yo confío en ti, Fernando. Y Vettel también. Un poco menos, pero confío en ti. Vamos a por la carrera, señores. Está algo nublado para la carrera, pero el ambiente, como siempre, es electrizante. Vemos aquí a Fernando Alonso. Tras la impresionante actuación en la clasificación, hoy comienza justo detrás de la pole. Ahí está el segundo Aston Martin. Comienza entre los diez de atrás, por lo que no lo tendrá nada fácil. Y aquí estamos por fin. Los pilotos están listos y con ganas de empezar. Es el Gran Premio de Canadá. Increíble escena, señores. Alonso en la segunda posición. Carlos primero. Y allá vamos. Arranca el Gran Premio. Vamos, vamos, vamos. Vamos a soñar, ¿por qué no? Vettel que adelanta ya un coche en la salida. Pasa Ricciardo. Vamos, Nano. Vamos, vamos. Sale con blandos. Carlos con medios. Muy bien Sebastián en la salida. ¡Fernando que va por Carlos! ¡Le va a pasar! ¡Le va a pasar! ¡No, no, no, no! Bueno, es un Ferrari, es un Ferrari. Tranquilicemos, tranquilicemos las masas. Que es un Ferrari. Pero rivales directos. Bottas, Ocon, Gasly, los Mercedes también. Creo que incluso podemos considerar los rivales directos. Y Sebastián tiene que intentar ir remontando sin perder mucho tiempo con el neumático medio. Porque vemos también unos cuantos pilotos con el neumático blando. Mi Schumacher entre ellos, que va justo por delante. ¡Ojo, Fernando! ¡Que hace un cambio de trazada! ¡Súper agresivo! ¡Intenta atacar a Carlos! Resiste muy bien. Está resistiendo muy bien. De todos modos, no voy a ser un pollo sin cabeza. Hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma, señores. Si Carlos nos lleva hacia adelante y dejamos atrás a esta gente... ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! Sigue insistiendo Sebastián, que ahora lo va a intentar por fuera. ¡Ostras, es el compatriota! ¡Ostras, es el compatriota de... ...de Sebastián, eh! Uy, a nosotros se acerca muchísimo. No quiero que pase, no quiero que pase. Hay que conservar que tenía mucha más potencia que Carlos. Mantente detrás, mantente detrás. ¡Vuelta rápida, vuelta rápida de Fernando! ¡No, no, 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 no! ¡Increíble tú, increíble! Ni sin Martín. Perfecto, Betel ha pasado un coche. Buenísimas noticias. ¡Alonso, ¿qué va a pasar? ¡Va a pasar a Carlos por fuera! ¡Se fue de por el primero! ¡Se fue de por el primero! ¿Por qué no vamos a soñar? Yo le voy a decir que empuje. Y casi, 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 casi magia en la pista, señores. Estamos viendo historia. Esto se tiene que estudiar en los libros. En los libros de la Fórmula 1. Viene Chico, ¿qué nos puede pasar? Voy a decirle que aprieta. Hay mucho margen de combustible. Muchísimo margen ahora mismo. ¡Viene Verstappen! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué panorama se nos va a presentar en la carrera! ¡Sebastián, que va por su noda! ¡Se puede colocar un décimo! ¿Cómo estamos apretando, señores? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Alonso primero! ¡Alonso primero, señores! ¡Alonso primero! ¡Esto es surrealista! ¡Esto es surrealista! ¡Brutal, señores! Lo que estamos viendo. Espero eso sí, ahora no perder mucho tiempo. Yo no voy a malgazar la batería como un pollo, ¿eh? Si me tiene que pasar Sainz, que me pase. ¿Cómo va Betel? ¡Llegando al grupito! ¡Llegando al grupito, señores! ¡Esto es espectacular! ¿Me va a pasar Carlos o no? Me va a pasar, ¿no? Carga. Vamos a recargar. Hay que pensar, señores. No tenemos coche para ganar. Es así. Pero oye, mientras estemos enganchados en este grupo... Yo por mí, perfecto, ¿eh? Cuidado con Checo. Que está pegadísimo. Estamos perdiendo mucho tiempo ahora. Nos ha sacado el segundo Carlos, que está intentando dejarnos fuera. Nos está intentando dejar fuera. Hay que empezar a empujar otra vez. Mucho cuidado. Cuidado con la estrategia que ha planteado Carlos. ¡Se va a tirar! ¡Se va a tirar Checo! ¡Aguanta, Fernando! ¡Aguanta, por favor! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo ha llegado Checo en esa vuelta? Muchísimo peligro, señores. Estamos peleando con tremendas bestias. Estamos cargando. Sí, estamos cargando la batería. ¿Qué neumáticos llevan? 76%. Estamos gestionando mejor el neumático. ¡Cuidado con Checo, que lo intenta! Nos va a pasar. Nos va a pasar, sí. Nos va a pasar. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada en ese aspecto. Yo creo que nos conviene quedarnos detrás, ¿eh? De estos dos. Hay que aprovechar la pelea. Porque tenemos 3,3 de ventaja. Nos viene de lujo. Y mira, Checo. Es que va a pasar a Carlos. Vaya vueltas están marcando Sainz y Pérez todo el tiempo en paralelo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Bueno, yo voy a decirle qué pasa, Checo. No quiero perder tiempo, tú. Venga, ahora por Carlos. ¿Cómo va a verte? El 2,4. Seguimos estando ahí un poco rezagados. El de Resum es un canteo, sí. El de Resum es un canteo. Nos está dando la mismísima vida en esta carrera. Se pasan uno tras otro. Si esto lo estuviera comentando Lobato, le estaría dando un Ambori ahora mismo. ¿Me va a pasar Checo otra vez? ¿En serio? ¿Me va a pasar otra vez este hombre? No es momento, tío. No es momento. Piensa un poquito con la cabeza. Bueno, pues nada. Otra vez terceros, tú. Otra vez terceros. Bueno, tres segundos al menos con Botas. Que Botas nos está haciendo un flaco favor, ¿eh? ¡Accidente en pista! ¡Safety car, me cago en todo en esta carrera, no! Hay que parar a Fernando duro. Esta no era la carrera para sacar un safety. Eso era en Bakú. Pues a Betel lo mismo. Duro ya. Le metemos el duro. ¡Russell! ¡Ha sido Russell! ¡Betel en puntos! ¡Betel en puntos! ¡Qué locura de carrera! ¡Se ha ido larguísimo! ¡Ostras! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha marcado un Alonso 2011! Bueno. Ya sabéis. El mismo resultado. Eh... ¿Van a parar estos señores? ¿Cómo no paren? ¿Cómo no paren? ¡Buah! ¿Qué ca...? Estamos viendo la mejor carrera de la temporada, ¿eh? ¡No paran! ¡No, no, 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 no! ¡Están pasando cosas! ¡No, no, 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 no! ¡No están parando! ¿Por qué? ¿Por qué no están parando? ¡Alonso que va a salir sexto! ¡Ostras! ¡No! ¿Qué pasa? Han dejado pasar a Stroll 2-Up. Alonso va séptimo con parada hecha. Parada realizada, señores. Doble parada o no llegas. Hombre, yo creo que sí llegamos con Fernando, ¿eh? Se va el septín esta vuelta. ¡Ostras! La relanzada. ¡Venga, vamos! Se relanza la carrera. ¡Ay, madre mía, la que me ha liado Gasly! No voy a apretar con el neumático ahora, ¿eh? Hay que gestionar como nunca hemos hecho este duro. ¡Otro coche ha hecho un trompo! ¡Trompo, trompo, trompo, trompo! ¡Trompo de un alpin! ¡Ha sido con! ¡Ha sido Stroll! ¡Que estaba justo por delante de Vettel! ¡Qué carrera! ¡Qué fin de semana más loco! Claro, es que... Claro. Ahora no tenemos el factor de atacar con el neumático. Y eso, Kiras o no, nos va a latar un poco, ¿eh? Va a ser muy difícil gestionar la carrera ahora mismo. ¡Ve! ¡Entran! ¡Mierda! Han entrado. Han entrado todos. Bueno, todos no. Vettel está noveno, señores. Vettel noveno. Claro, la estrategia o es la obra maestra de nuestra vida o es una puñetera mierda. Es un todo o nada lo que hemos hecho. Es un todo o nada. Me la ha jugado muchísimo. No voy a usar a Vettel de Cebo. No. No quiero, no quiero. Quiero sumar puntos con los dos. Para Verzappen. Bueno, espérate. Es que Fernando lo sigue intentando. Para Hamilton. Ha parado Hamilton, señores. Uf, pues... Malas noticias, ¿eh? Vettel a ver. ¿Cómo se va a quedar Vettel? Por detrás de Fernando, ¿eh? Por detrás de Fernando. Carlos es pegadísimo. Carlos que está pegadísimo. ¡Ojo con la pelea que se avecina detrás! No es que vayamos mal, ¿vale? No vamos mal. Pero claro. A saber cómo llegamos al final de carrera con esto. ¿Sabes? Vale. Le dejamos pasar a Sainz. Porque no es nuestro oponente. Y Vettel también que intente engancharse al DRS. Porque es que ahora mismo estamos en posiciones prácticamente iguales. Tanto Fernando como Sebastian. Si nos mantenemos detrás del DRS de Sainz. Vamos a taponar a Verzappen. ¡No! ¡Ha salido Leclerc por delante! ¿Qué? ¡Vaya Overcat de manual ha hecho! ¡Vaya Overcat de manual ha hecho Leclerc. Vettel se está quedando sin el DRS. Lo abre. ¡Uf! Lo ha abierto por los pelos. ¡Uy! ¡Pelea en Ferrari! ¡Pelea en Ferrari! Vettel. Espero que abra el DRS. Bandera amarilla en pista. No abre el DRS. ¡Se han chocado! ¡No me lo puedo creer! Ahora podremos verlo. Bien, vamos a ver esto. Ha sido solo Schumacher. ¡Qué terrorista Schumacher! Bueno, esto nos viene bien. Esto nos viene bien para aguantar neumáticos. Hay que conservar. Pero si paramos ahora, ya no ganamos. No ganamos. O no hacemos podio. Ya hay que tirar hasta el final. Hay que tirar hasta el final con la estrategia que tenemos. No queda otra, ¿vale? No queda otra. Es así. Voy a intentar, de todos modos, hacer la de que Vettel pase a los Ferrari y retenga. Que retenga todo lo que pueda. Porque, a ver, él también está peleando por un podio. Es así. No voy a parar, gente. No voy a parar porque mirar. De todos modos. Supongamos que queremos entrar. No podemos colocar otro neumático. No tenemos medios ni blandos. Bueno, con Vettel sí, pero no va a aguantar 37 vueltas. Que hay que seguir, gente. Hay que seguir porque no nos quedan más neumáticos. Es lo que hay. Sí, pero Vettel todavía no voy a decir que retenga. Voy a intentar hacer que pasen los Ferrari. ¿Vale? Hay que intentarlo. Vamos. Se relanza la carrera. Bandera verde en pista. Vamos a por ello. Ahí va Sebastián. Así me gusta. Intentando pasar a los Ferrari. Hay que molestar. Hay que molestar todo lo que se pueda. Y lo va a conseguir. Vettel tercero. Vettel tercero. Vettel que se coloca tercero. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! 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 ¿Qué puede? ¿Va a pasar a Carlos? ¿Va a pasar a Carlos, señores? ¡Lo va a pasar por fuera! ¡Uf! ¡Qué poquito ha faltado! ¡Qué poquito ha faltado! Vamos, Vettel que se agota el tiempo. Se agota el tiempo. Hay otro piloto bloqueado. ¿Cómo? Vuelta rápida de Fernando. Vale. Gasly. Ha sido Gasly. Pues un rival menos, ¿eh? Un rival menos. Ah, batería vacía. Batería vacía. Vale, vamos a tener el DRS. Le hemos sacado tres segundos al Eclare. Vale, DRS activado. Llega Carlos. Está llegando Carlos. Y Vettel no tiene despliegue de batería. Nos van a pasar los dos Ferrari. Nos van a pasar los dos Ferrari. Efectivamente. Efectivamente. Se veía venir. Alonso está... Alonso está muerto. Alonso está muerto. No saca a Carlos, ¿eh? No saca a Carlos del DRS. Nada, ha frenado, ha frenado. Y se va a meter el Eclare. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tú. Pero no os pongáis a pelear entre vosotros. Ya lo que faltaba. Ya lo que me faltaba. Venga, vete, pues ahora llévanos hacia adelante, ¿eh? Que viene Verstappen. Que viene Verstappen. Ahora pasa. Bueno, si pasamos al Eclare, no vamos a tener ninguna opción de llegar. Porque nos... No... A mitad de vuelta no vamos a tener batería. No vamos a tener batería. Hay que ser realistas. Si llegamos a Sainz, perfecto. Pero hay que pillar la mayor cantidad de puntos posibles. Si empezamos a soñar con la victoria, no llegamos a ningún lado. Porque empezamos a tirar de neumáticos. De combustible. Y no vamos a llegar a ningún lado. Vamos, venga, venga. Ahora Fernando... Debe decir que no luche con su compañero. Ahí está. Pero no, 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 no. Tío, no, no, no. No me lo puedo... Es que no me joda, tío. ¡Se ha estrellado Checo! ¡Es Sefty! ¡Ostras! ¿Va a salir Sefty o no? Otro coche se ha salido. Nada, 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 nada. Y viene Vettel. ¡Viene Vettel que se va a poner por delante! ¡Venga, Vettel! Tú puedes pasar y vamos a retener a Verstappen, ¿eh? Vale, vale, vale. Pues hay que hacer tapón. Hay que hacer tapón ahora. En el muro de los campeones. Esto es Sefty clarísimo. ¿Qué dice de virtual? Esto es un Sefty clarísimo. Vettel está teniendo problemas mecánicos, ¿eh? Vamos a ver. Bandera verde. Bandera verde en pista. Pues, bueno, que apriten los dos. Espérate, Verstappen. Espérate que me puede pasar. Espérate que me puede pasar. Me va a pasar la primera de cambio. Es que no me lo puedo creer, de verdad. No me lo puedo creer. Vale, Alonso lo ha adelantado a Verstappen. Es que es un Red Bull. Mirad. Mirad lo que nos sacan recta. Es que no puedo hacer nada con esto. Yo aún así ya voy a empezar a comentar que retengan los coches de atrás. Hay que empezar a pensar en así la carrera. Venga. Bueno, venga ya. Me va a pasar Hamilton ya del tirón. Pero no voy a decir que retenga nada. Es que estoy viendo que no funciona nada, tío. No funciona nada esto. Lo único que estamos haciendo es perder tiempo. ¡Para Stroll! ¡Ha parado Stroll! ¡Ostras! ¿Cómo va a caer Stroll, por cierto? El 12. Muy lejos, eh. No podemos parar a nadie. Stroll no puntúa hoy ya. Tenemos un Aston Martin, ¿es así? Tenemos un coche claramente inferior. Va a llegar Hamilton. Me va a pasar, me va a pasar Hamilton. Me va a pasar Hamilton. Buah. Nada, se acabó, tío. Quinto. Nada, ya está un segundo. Es que es imposible. Si queremos llegar al final de carrera, yo no me puedo poner a pelear con nadie. No funciona, gente. No funciona el retenerlo. Estamos viendo. Y la doble parada, pues yo creo que era más de lo mismo, gente. Era salir aquí. Era un todo, nada. Estamos sumando ahora mismo 18 puntos. Estamos sumando 18 puntos ahora mismo. Estamos metiendo el noveno coche de la parrilla. Quinto y sexto. Y espérate, que con la tontería de no pasar, me va a adelantar Ocon. Me va a adelantar Ocon. Otro coche se ha salido. La Tifi. La Tifi. ¿Por qué no te he hecho caso o algo? A ver. Ha llegado todo, Cristio. Han llegado todos los coches. Nos quedan ocho vueltas, señores. Ocho vueltas. Ocon que viene. Ocon me va a pasar. Ocon me pasa, eh. Bueno, hay que mantenerse así. ¿Qué perdíamos con esta estrategia? ¿Quedar el 13? Pues yo para eso me la juego. Esta es la temporada para probar cosas. Para ir aprendiendo a no cometer estos fallos cuando estemos peleando por títulos o por victorias realmente importantes. Porque no íbamos a ganar. No íbamos a podio. Yo que sé. Vete tú a saber. Pero la realidad es esa. Que... Que es un Aston Martin. Si hay que cometer fallos, que sea ahora. En esta primera temporada. Y no pasa nada. Yo creo que aún así estamos sacando mucho petróleo. ¿Que podría gestionarlo mejor? Por supuesto. Yo sé que soy malo. Pero me lo intento pasar bien. Yo me la juego. Porque para eso estoy aquí. Para intentar darle emoción. Y si veo la oportunidad, lo intento. Siempre lo voy a intentar. Cargamos un poquito más la batería. Vienen los doblados. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Los doblados. No me frenará, ¿no? Vale, no, no, no. Perfecto. Perfecto. Uy, le puede estorbar a Valtteri. Le puede estorbar, ¿eh? Tenemos muy bien a Valtteri ahora mismo, ¿eh? Un poquito más. Y pasamos al ataque otra vez. Al menos el combustible en esta carrera no va a dar problemas, ¿eh? Ninguno. No ha dado ningún tipo de problema. Menos mal. Una gran noticia. Espera, que lo va a intentar Fernando. Ya, aún así, le voy a decir que... Bueno, ha pasado, pero... Es que no quiero tirar todavía. No quiero tirar todavía. Pero ¿y si a Vete le decimos que lo intente pasar a Esteban? Y se pone sexto. Podría ser una buena, ¿eh? Defenderse. A ver cómo sale. Llega Vete. Esto puede funcionar, ¿eh? Esto va a funcionar. Esto va a funcionar, señores. Vamos. Madre mía, cómo ha cerrado Kong. Casi lo teníamos ahí, ¿eh? No, espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Vete se ha puesto sexto. Perfecto. Perfecto. Lo hemos conseguido. Espérate, porque vino Kong. No, 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 no. Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Y Kong está peleando. Espérate, que tengo un lío de cámaras ahora brutal. Aguanta, Sebastián. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, sí. Aguanta, aguanta en esta recta. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, tres vueltas. Tres vueltas. No, 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 no. No, me va a pasar, me va a pasar Valtteri. Me va a pasar Valtteri. Me va a pasar Valtteri. No, me ha pasado Me ha pasado Hay otro piloto bloqueado Bandería María NTC Sector Stroll Bueno, pues muy bien, Stroll, muy bien Enhorabuena Hay botas, hay botas, hay botas Me va a pasar, me va a pasar botas Pues nada, a recargar batería A recargar batería para las dos últimas vueltas Vamos, vamos, última vuelta Venga, vamos Ahora sí, ahora sí Tírate con todo la primera curva Tírate con Así, 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 sí, señor Pero espérate, espérate porque aún no ha terminado Aún no ha terminado esto Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto La Tifi, la Tifi Quítate como sea Quítate, quítate Quítate Que hay que aguantar, Betel ha decaído muchísimo Betel ha decaído muchísimo ¿Cómo ha decaído? Betel en la última vuelta, tú ¿Aguanta Fernando el quinto? Va a aguantar el quinto Fernando Lo va a conseguir, gente Quinta posición Ahí está Quinta posición para Fernando Y Betel décimo Madre mía Madre mía Madre mía, tú Qué difícil Qué difícil ha sido esto, eh Y Betel no sé qué le ha pasado Pero bueno, al menos un puntito Once puntos que nos llevamos Hemos cumplido la profecía De quinto Quinto constitucional Qué agobio de carrera, eh Qué agobio Saliendo segundos con Fernando Nos la jugamos a todo o nada Con esa parada de la vuelta 15 Y aguantando hasta el final Y al final Es que al final hemos estado peleando Con lo de nuestra zona, eh Con unos neumáticos que tenían ¿Cuánto? Menos 20% menos Alonso décimo Bueno, un décimo, perdón ¿Te la has jugado mucho? Sí, me la has jugado mucho Pero hemos metido dos coches en puntos Once puntos me he llevado Y estamos otra vez Séptimos Con 10 puntos de ventaja ahora Sobrejas Y 19 con McLaren Yo creo que ha valido la pena jugárselo, ¿no? Lo único malo es eso El bajón de Betel Pero es que No daba para más No daba para más Espero que os haya gustado este directo Yo me lo he pasado genial Hemos sufrido un poquito Porque la gestión de estas carreras Ostras Son muy agobiantes Pero Me ha gustado Un placer estar Otra tarde más con vosotros Que hemos echado un buen rato Espero que tengáis una buena noche Una buena tarde allí en Latinoamérica Poco más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina